Bucetich dio positivo y Rayados lo tiene aislado. Los Rayados de Monterrey han comenzado su pretemporada de cara al clausura 2023, pero no estará presente el Rey Midas. A pesar de que el torneo clausura 2023 comenzará hasta el mes de enero, los Rayados de Monterrey han comenzado su pretemporada para tener el plantel en buen estado físico cuando arranque el certamen. Sin embargo, los de la pandilla del Cerro de la Silla no cuentan con plantel completo debido a que el director técnico, Víctor Manuel Bucetich, dio positivo y estará cumpliendo con un proceso de recuperación. Fue mediante un comunicado donde el Monterrey emitió un reporte médico en el que da a conocer que Bucetich dio positivo, por lo que tuvo que ser aislado. El club de fútbol Monterrey Rayados informa que Víctor Bucetich, director técnico de Rayados, presentó un cuadro respiratorio con síntomas leves, por lo que se realizó una prueba de COVID-19, la cual dio resultado positivo. Por este motivo, se le prescribió al director técnico de aislamiento en su domicilio para guardar reposo y seguir el tratamiento médico correspondiente, menciona el reporte. El Rey Midas se integrará a las prácticas en cuanto haya pasado el contagio y así poder realizar el trabajo con su equipo que ya inició labores en el Barrial este lunes. Los jugadores de Rayados estarán trabajando en la Casta Club hasta el jueves 1 de diciembre, pues al siguiente día viajarán a Cancún, Quintana Roo, en donde estarán ocho días y tendrán un juego de preparación con el equipo local, que juega en la Liga de Expansión. El nivel de ambos equipos regios ha venido en aumento en el fútbol mexicano durante los últimos años, algo que también se ve reflejado en la selección nacional, ya que en los cinco mundiales más recientes han ido ganando terreno al aportar elementos para el tri. El Monterrey es uno de los equipos que no tendrán su plantel completo en la pretemporada, ya que Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno y Luis Romo están concentrados con la selección mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Cabe mencionar que el cuadro regiomontano fue el que más jugadores aportó al tricolor, por ello sus trabajos de entrenamientos previo al torneo se verían un poco afectados. Debido a la calidad que tiene en su plantel, los rayados de Monterrey son candidatos a ganar el título en el siguiente certamen y buscarán conseguirlo. El clausura 2023 comenzará el 6 de enero, pero el cuadro regio debutará hasta el sábado 7 como local en la cancha del estadio BBVA frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí no más en La Mejor FM, no olvides compartir y reaccionar.